Cada vez que veo un programa no sé qué poner, me dije, bueno, hoy es más de día, más de sport. Y de guerra por las dudas. Siempre. Viste que siempre hay alguno en el panel. Vi cualquier cantidad de turismo en Buenos Aires, no sé si son uruguayos que empezaron la vacación de invierno. Gente con valijas por todos lados. En el interior también se empezaron en vacaciones de invierno. Claro, es mucho eso. Yo tengo que agradecer un montón porque hace un mes que debutamos en Tecnópolis y yo tengo un promedio de gente increíble, ¿viste? Que no está pasando tanto eso en los teatros o en los circos. ¿Tienes entradas accesibles? ¿Cómo es la historia? Nuestra entrada empieza desde 15 mil pesos. Está bien. Es la entrada. El espectáculo que yo lo hago no puedo poner una entrada más lujo. Es lujo. Es imposible, ¿viste? Pero de verdad la gente... Porque la gente sabe que va a haber algo bueno. Y no va a haber una chantada. No, pero viste, a veces también... Mirá que trato de hacer montones, de ayudar a que el público pueda ir. Pero la calidad del espectáculo... Eso, claro. Bueno, Lajo no me deja mentir. En Córdoba fue cinco meses que fue un exitazo. Ahora acá en Tecnópolis está increíble. Mañana me sumo yo al show porque ahora también se ven en vacaciones de invierno. A las señoras y a los señores que me vayan a ver, que me vean con cariño. No, porque vengo del viaje de China, que soy una morsa. China y Uruguay, ¿qué estuviste haciendo? Bueno, sí, tengo millones de primicias. Contame, a ver. Me contrato con Chimelón, que es para hacer el espectáculo en Asia. ¡Wow! Chimelón son dos circos muy importantes. Hay uno en Guangzhou y hay otro que está enfrente de Macao. Y, bueno, quieren que hagamos que replique lo mismo que yo hago acá, allá. ¿Y eso sería para el 2020istas de allá? Esa es la pelea, porque no pelea, sino con gente de allá. Y yo quiero gente de acá porque me parece que la esencia no es la misma. El argentino tiene otra. Estuve viendo los espectáculos de ellos, uno me gustó mucho, el otro no me gustó nada. Pero porque era eso, justamente, son fríos, son como, viste, van y son técnicos. Son muy técnicos. Eso te iba a decir, son perfectos en lo técnico, pero la calidez que tiene otro espectáculo... Pero ni tampoco, vos sabés, porque ellos tienen algo de que son, que empezaron a utilizar, que eso también lo hizo Cirque du Soleil, gimnastas y los metieron a que sean artistas. Entonces, no tienen la misma cabeza, viste. Es un artista que tiene que ser gimnasta. Exacto. Entonces, eso, viste... Ay, Flavio, llévate a Furia a China y que no vuelva más. ¿Por qué? Claro. Y dejala en China ahí. ¿Para ese espectáculo lo habías pensado? ¿Cómo? ¿Para ese espectáculo lo habías pensado a la Furia? No, hay un espectáculo que yo quiero hacer ahora para Córdoba, porque bueno, ahora con todo esto que sucedió también en Córdoba, yo pensé ir para otro lugar, pero dije ahora, bueno, no, después de todo lo que sucedió en Córdoba, el éxito de Circo Anime... Me ofrecieron una sala en Carlos Paz, en el nuevo shopping. Me han ofrecido montones de cosas. Lo que pasa es que yo con el circo fue tanto el éxito que tuvo que voy a volver con el circo con tres espectáculos. Voy a hacer Halloween, voy a hacer Navidad y voy a hacer el show nuevo del Circo Anime. ¿Y a Furia la llevarías a Córdoba? A Córdoba me gustaría llevarla para un show nuevo. Pero en el circo. Pero en el circo. En el circo, en el circo. Después también está la propuesta de los teatros, que también estoy ahí. ¿Cerramos o no el teatro? Sí, ahora, sí. No, porque yo, este, no, es un teatro nuevo. ¿Cómo? Todavía no. ¿Todavía no cerramos? ¿No cerramos? Dice que sí. Sí. Dijo que sí. Pero el Ayo parece que sabe más. Bueno, no sé. ¿Qué? Ahora, perdóname, tres espectáculos distintos y encima... Sí, porque va a ser octubre, que sería todo Halloween, el show de Halloween. Después viene Navidad. Navidad. Y después Navidad... Ah, ¿cómo haces? O sea, vas adaptando. Claro, voy cambiando el elenco, voy cambiando la... Lindo, lindo. Y después el show nuevo, que es Abre tus alas, que es algo nuevo que voy a hacer en el circo. Así que estamos ahí como locos. Ahora, ¿cuál veías? ¿Saben lo que yo compré en China? ¿Qué compraste en China? No, no. Yo fui con mi familia. Imagínate que fuimos a cerrar contrato y a ver todo esto. Porque yo dije... Mira, si volvemos a Córdoba, después lo que pasó a Córdoba, hay que volver a Córdoba y hay que volver a Córdoba con algo diferente. Así que no, vamos... No puedo decir mucho, pero cuando vengan se van a sorprender porque es un monstruo. Es un monstruo lo que van a ver. Bueno, justo. Abre su pan. Te quería preguntar, cuando ves... No, no, no. Alán, no, no, no te vas a decir. Cuando la ves a Furia en acción, que se enoja, que le falta el respeto a Santiago del Moro, gran conductor, que hizo Gran Hermano y tantos otros éxitos, vos pensás que podés lidiar, vos tenés tu carácter y sos una super figura, pero yo la veo y digo, por ahí te hace un desplante y es difícil tener... Ella todavía no es una artista, es una persona que tiene muchas posibilidades, que las tiene que domesticar y aprender, que merece facturar, como dice Laura, pero que uno la ve tan explosiva, que ahí es donde yo no veo el profesionalismo. Entonces digo, la ves atractiva para incluirla. ¿Cómo pensás que podrías llevarte... Domarla. Sí, domarla, ponele tu figura. Mirá, a mí me pasó, tuve la suerte, creo yo que suerte, porque cuando iba a trabajar con Nacha Guevara, me acuerdo que Ariel del Mastro, que yo ya trabajaba con él en la luz, y me dijo, uy, vos con mi mamá se van a matar. Nunca nos matamos. Fue algo... Pero es un artista. No, conmigo no. No, pero Nacha es un artista. Nacha habrá sido, la rompió la pelota a Maxi, pero a mí, por ejemplo, jamás. ¿Entendés? Bueno, pero vos sos un tipo súper exigente con tus artistas, digo. Entonces, ¿cómo crees que puede llegar a ella, no? Es que si ella no entra en esa exigencia, no trabajaría conmigo. Ok. Porque en realidad... Hijo, recordemos que estamos hablando de una profesional que es doble de riesgo. Claro, a mí me gusta todo eso. Que ha trabajado acá y en España, y que el otro día, cuando estuvo en un circo, le fue de párbaro. Pero ¿por qué explotas? Bueno, ahí te decía, si estuviera conmigo, no la desnuco, casi la desnuco. Pará, te quería preguntar esto, ¿no te pareció una mojada de oreja que la contraten en el circo? Sabiendo, vos habías tuiteado antes que la querías en el... Ay, no. Vos sabés que a mí, yo tengo como otra visión de esas cosas. Aparte es pardo, justo. No, pero... Yo jamás contrataría a un artista para que vaya a mi show. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. A vos no pagás para que vaya a ver tu show. ¿Cómo yo voy a pagar para que esté arriba de mi show? Claro, claro. Es como que me parece de cuarta. Es al contrario. Yo te invito a que vengas a ver mi show. Claro, claro. Y si te contrato, te voy a hacer trabajar dentro del show. Pero no te voy a poner para que ese día utilizar que venga la prensa a verme... Bueno, pero ella trabajó. ¿Qué hizo? Ah, ver el escenario con el mago. Casi la matan. Eso no es trabajar. Pero estuvo ensayando. Esas cosas yo no las comparto porque siempre dije lo mismo. A eso decís trabajar. Cuando yo contraté a Karina, la princesita, para hacer el show de Navidad, ella tuvo que ensayar y su misión en cosas. Y era parte del show. Era una figura, Karina. Era una figura y parte del show. Y la estrella era el show. El show. No era Karina. Karina era la estrella que estaba en el show. La protagonista. Yo tengo ese concepto. Usted es la marca tuya. Claro. Se suman los artistas. Todo espectáculo que lleve a otro para hacer prensa, me parece que no tiene la calidad de espectáculo que pueda sostenerlo. Tomá. Pero no te molestó lo de Pardo. No está mal. Porque justo Pardo se unió a... No, pero me parece que no viene, no sé si viene por el lado de Pardo, porque Pardo se... No, no, igualmente... Se suma este año. Y yo siempre hice lo mismo. A Derecho con Santana. El año pasado. Sí, de hecho igual guanda. Es más, yo tengo un amigo dentro de ese espectáculo. Siempre le digo, me parece que están equivocados. Yo prefiero ir a traer cinco trapezistas de Noruega que sean los mejores del mundo, porque lo que vas a ver es un show de circo. No vas a ver el famosito que no haga nada. ¿Y cómo sería una reunión con Furia? Yo soy Furia. Vos me llamás. Digo, ¿cómo le explicás a alguien que tiene que ser parte de un show y que el ego, bueno, en el escenario, porque se necesita el ego... ¿Vos sabés que yo creo que Furia no es lo que pinta en la tele? ¿Por qué crees que lo hace? Vos te lo claro. Porque le sirve eso al programa. Le sirve eso a los... Esa locura que ella representa. Y si se la permiten es porque es eso a los que le sirve. Yo creo, como vos vos, me parece que en la diaria, cuando baje toda la efervescencia esta, me parece que va a ser una piba domesticable. Ojalá. Ayer estuvo con Pedro Rosano. Sí, y pregunté, me dediqué a preguntar, ¿qué tal Furia? Divina. No, y aparte... Estuvo con Costa ayer. Sí, estuvieron con Costa. No sé si sabrán saber. No, pero no hubo clombo. En este ambiente hay muchos, viste, los que están atrás siempre de alguien. Claro. Que te llenan la cabeza y te dicen... Bueno, acá la culpa es la hermana, por eso digo... Yo no tengo nada contra Furia. Al chico, nada que ver con Costa. Pará, Laura, un segundo. Yo no tengo nada contra Furia, pero vos tenés un carácter muy fuerte. Sí, claro. Y sos muy profesional trabajando. Digo, imagina una chica que un día para el otro se revira y te empieza a gritar, a decir, yo soy la figura, yo tengo 17 puntos de rating, yo traigo la gente. A ver, no es tu marca, es mi público. Bueno, digo... No, lo estoy traduciendo al teatro. Pero te digo que no creo que sucedería eso, porque creo que es una persona inteligente y que sabe muy bien que si le llega una oportunidad de trabajar con alguien que tiene algo importante en el medio, no lo va a desaprovechar. Pero vos, una cosa así la desactivás como inmediatamente, chau. Sí, sí, bueno, me ha pasado con varios famosos. Ay, sí. Me pasó con un gasto. Sí, me pasó con Antonio y yo directamente dije que no y podría haberlo hecho igual y dije que no, ¿por qué no? Y no transo más, viste, en este tipo de cosas, porque no me sirve a mí, a mi producto. Sí, igual me parece que ella estaría en otra posición. Sostengo un poco lo que dice Pampito. Una cosa estaba dentro del reality donde ella estaba, digamos, compitiendo con los demás. Aparte, Flavio te genera como una cosa. A la defensiva y otras cosas que te llamen para un proyecto como el de Flavio, con el nombre que tiene, con la prestancia que tiene, decís, acá, bajo tu bici, chata, acá, voy a... Mira, yo digo, me llegó un mensaje de ella por el intermedio de Maxi, que no me acuerdo quién se lo mandó, y era de ella diciendo que le encantaría ir, que tiene una propuesta. Sí, yo hablé con ella. No quiero hablar porque como todos dicen que son fans, yo tengo darte, pero yo sé. Contala, Laura. No, simplemente que estás muy contenta. Entusiasmada. Y capaz que mañana aparezca un ratito por el circo, lo tenés de paseo, de ver, porque realmente yo también quiero que vea, vea lo que yo... Lo que me dijo, yo te digo porque hablé con la directoría, que tenía justo un compromiso, porque ella tiene agenda pautada, que no podía ir mañana, que justo en ese horario tiene ella, porque tiene cosas con Uruguay, le pone el telefeo, obvio. Entonces que sí, está volviendo y que va a ir. Y quiero decir, para aclarar de una vez por todas, que Coy, su hermana, manejó en el afuera las redes cuando ella estaba adentro, pero que ahora la carrera de Juliana la maneja Juliana Escaliones. Y aparte todo el mundo está separada de la hermana. No, está perfecta, pero la carrera de la mano... Pero o sea que si Claudio tiene que hablar, habla directamente con ella, no habla con Telefe. Como habló, no ves que te dijo... No habla con Telefe, habla con ella directamente. No, no, yo hablé con ella. Telefe, mirá, pasó con Virginia Demo, chicos, que entró ayer ilegalmente a Rubia. Yo le pregunté a Virginia, ¿cómo fue? Es así, vos tenés contrato, que Juliana igual todavía no firmó, pero no importa. El tema es, Telefe la dejó a Virginia a hacer teatro, le permitió. Y le cobre el porcentaje, ¿o no? Eso es otro tema. Como pasaba con que luche con Poggio. Pero cobre un porcentaje de Telefe, digo. Sí, verdad, Laura, hablando de... Igualmente en las redes está todo esto que me dicen, no la contrates, otro sí contratada, no la contrates. Debe pasar siempre. Yo lo que siempre digo... Igual, de la prensa viene bien. Sí, no, no, pero de verdad, yo creo que no me he equivocado en las personas que he contratado para hacer algo, porque digo, siempre busco... Bueno, Noelia, en su momento, Noelia en su momento. Maravillosa. Noelia, increíble. Increíble, porque digo, no me equivoco, trato de buscar que realmente sirva. Y a Noelia vos le puliste la carrera, se la pulió, porque Noelia era una mediática. Sí, sí, sí. Y vos le puliste... Bueno, fíjate, cuando yo trabajé con Noelia, yo la puse como reina. Imagínate que yo soy de la época del circo, que el enanito era el que hacía humor. Y siempre te reías, y yo dije, no quiero que Noelia sea esto, quiero que Noelia sea la reina del show. Y está bueno eso, buscarle a la gente el perfil. Último momento. Sí, a ver, decimos. Ah, ¿también del circo? Sí. Sí, me dicen que los trapecistas que trajeron ellos son del circo de Soleil, lo del circo de Rueda. Y que ganaron un premio en Mónaco. Claro, exacto. Porque vos dijiste que irías a buscar los trapecistas en lugar de... Ay, te ponen celoso. Ay, qué atentos están. ¿Cómo pica? Escuchame una cosa, ya tuviste charla entonces con... Dice, yo lo conozco, Ventura es uno de los trapecistas. ¿Luis Ventura? No. ¿Trabaja ahí también o me muero? Dice, ha hecho de ogro, es trapecista también. Trabajó en un circo de Soleil, pero ¿y eso qué tiene que ver? No, porque vos recién dijiste que yo... Contrataría trapecistas. Una forma de decir, un número de báscula. Dije trapecista porque para la gente como un número de trapezo, digo... Se sintieron tocado. Digo báscula y no saben lo que es. Escuchame. ¿Tuviste una charla entonces con Furia? Sí. No, no yo charla directamente. Por Maxi, vi a Maxi. Le mandaron un mensaje y ella como que tenía ganas de... Toca lo difícil. Es el aijado de mi hijo, así que imagínate. Tenías ganas de venir, pero bueno, tenía un compromiso y ese tipo de cosas. ¿Y eso lo es Furia o sumás más famosos al circo? Mira, el personaje que yo tengo en mente, me parece que el perfil de ella y por ser doble de riesgo y todo eso le vendría bárbaro. Y nada, a mí me gusta gente que le vea algo que pueda hacer físicamente, si no, no lo puedo ver. No hay más figuras. Digo, solamente Furia sería la atracción con tu nombre y el circo. Por ahora. No, uno de los personajes sería Furia. No es que Furia sería el show de Furia. Es un show donde Furia tendría un personaje. Tendría una participación. Sí, sí, estamos ahí en él. Fabio, recién fuera de cámara hablaban un poco de la paternidad y de tu hijo que arrancó primer grado. ¿Cómo te llevas con esta nueva etapa también del niño? Bueno, cuando empecé con esto de que empezó a leer y a escribir, me agarró un cagazo terrible porque yo dije, no voy a tener paciencia de enseñarle. Y al principio, de verdad, te juro, no tenía la paciencia, porque encima yo decía, con ve largo, con ve corta. Si habías menos que el nene, es puro. Viste cuando decís, y el abecedario, viste que el abecedario cambió. Yo ni sabía que el abecedario había cambiado, que la CH no está más, que, viste, ese tipo de cosas que yo no la tenía como, claro. Ah, esperá cuando esté a matemáticas. Lo voy a conseguir. Esto recién empieza, pará que empiece tal cual, con matemáticas, con inglés, y todo eso. Pero contestándole a Pampito, ahí es donde agarró, que yo dije, ay, y ahí me tuve que poner firme, irme a decir, bueno, a partir de ahora no voy a tener más ahorro de ortografía, porque las tengo que hacer bien. Sumar, dividir, como antes. Mucho peor es cuando empiezan a leer y pueden leer internet. Claro, bueno, él, yo, vos sabés que... Eso es mucho peor. Yo estoy no dejando que él haga, que tenga computadoras y ese tipo de cosas, ¿no? Porque que él tenga una cosa de actividad, ¿viste? Claro, física. Pero el otro día estábamos en un local, y yo estaba esperando para pagar, y él estaba apoyado, y a mí me mató porque era como que, ahí diga intruso, ¿no? En el local. Sí, empiezan a leer todo. Y él dijo, intrusos. Ay, mi amor. Leíste tu primera palabra en la calle, le digo. Y bueno, y ahí hago con eso, como que digo, lee los carteles, todo lo que vos veas tenés que leerlo. Para que no te hace, te dice, bueno, ¿cómo se escribe tal palabra que vos tenés que empezar? Claro, bueno, una de las cosas que es como ponerle, ¿viste?, para manejar el Netflix, ¿viste? Yo digo, bueno, ves, si vos aprendieras bien, ya lo podés dominar vos, y ya está empezando con esto. No te preocupes que va a dominar todo. Ayer lo vi quitando los goles de Argentina. No, no, me salió, me salió futbolero mal. ¿De dónde? No, no, porque aparte, me dice, papá, vamos a jugar a la pelota. Ay, ¿te parece? Sí, 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 papá, este es tu arco, este es el mío, y yo, tum, tum. No, no, era cero onda yo con la pelota, ¿no? ¿Cómo hacés para ponerle límites? A todos nos cuesta, ¿no? Porque uno ama, es lo que más ama en el mundo, te das cuenta cuando sos padre. ¿Cómo hacés para ponerle límites? Para decir, te amo, pero bueno, te tengo que cuidar. No, bueno, él es un nene muy bueno. Me tocó un nene súper bueno, que imagínate, yo ahora me tuve que ir a China, estuve más de 10 días afuera, y a mí me estrujó el corazón, ¿viste? Porque dije, nunca lo dejé tantos días solo. Y él, y hablábamos con él, y yo, claro, con tanta diferencia de horario, antes que entrar al colegio, yo lo llamaba a 7 y media de la mañana, él entra a las 8, y me decía, bueno, papá, faltan tres días, ¿no? Y no faltaban tres días. Entonces, como que todo el tiempo le fui como una mentira sana, porque la verdad que, y a mí los últimos días, ya cuando estaba en Dubái, me recostó no estar con él, ¿viste? Y yo decía, es más, yo quería llevármelo, lo que pasa que un viaje tan largo, perder la escuela, también la escuela, ¿viste? Son un poco estrictos, ¿no? Sí, está bien, sí, mejor. Y que está bueno eso. Entonces, pero no es un nene que no tenga, que haga las cosas, él va a acrobacia, va a fútbol, va a natación, y todo lo cumple, no es que es un nene que no lo quiera hacer. Entonces, por ese lado, me salió bueno, ¿viste? Que digo, gracias a Dios, porque no me cuesta con otras cosas, no es caprichoso, no es que dice, quiero eso, tampoco le doy todo. No soy de los papás que le da todo, porque me parece que también es eso, ¿no? Ya él está en una escuela, donde la escuela, los nenes tienen como otra visión de todo. No sé, yo soy de los que por ahí hablo con las mamás, las demás mamás, y les digo, mirá... ¿Estás en el chat de madres? Estoy en el chat de madres. Sí, son las salvadoras de mi vida, esas madres. Porque imagínate que hay millones de cosas que a veces me pasan, y siempre hay una mamá que por afuera me dice, ¡Fla, te lo paso limpio! ¡Ay, genial! Mañana tienen que llevar naranjas y un exprimidor, por ejemplo, ¿no? Y si no estaba el chat, yo no llevaba las naranjas. Porque se me pasa, ¿viste? Hay muchas veces que hablan mucho también, entonces se me pasa. Pero sí, y es una escuela exigente, entonces me parece que está bueno eso, ¿no? Por él, ahora justamente hoy me llamaron, antes de venir para acá, venía y me llamaron de que él estaba muy bien, que estaba superando toda esta barrera de leer y escribir. Que al principio a mí me llamaron, me hicieron una reunión, y yo me sentí como frustrado, ¿viste? Y me dicen, después hablé con otras mamás, y me dicen, no, Flavio, los nenes tienen cada uno sus tiempos, porque yo pensaba que tenía que ir a la par de todos. ¡No! Porque él es muy hábil por ahí en otras cosas y le costaba más leer y escribir. Y después, bueno, hasta una amiga mía que es maestra particular, le empezó a dar clases y esto y aquello, y me dicen, mirá, no lo atosiguemos, porque él está muy bien. Pero, ¿viste? Esa cosa de la presión. Tiene sus tiempos, obvio. Y está muy bien, está muy bien. Y estamos muy felices. ¿Mañana lo vamos a ver? ¡Sí! ¡Ay, bueno! ¿A qué hora es la función? Mañana a las 8, ¿no? A las 8. Maxi a las 8. Mañana a las 8. Y ya después empiezo con dos funciones y tres funciones todos los días. Deciros. Las entradas se pueden conseguir en www.circoanima.com.ar o en Boletería del Circo, en Tecnópolis. Sí, divino el lugar. Está divino, está increíble. ¿Y qué horario de función vas a tener? A las 4 de la tarde y a las 8, ¿no? ¿4 y 7? 4 y 7. Y todos los días. ¿Y sábado y domingo? ¿2, 4 y 7? ¿Me van a desprimir? ¡Ay, Dios mío! ¿Y vos te preocupás? Vamos a quedar así. ¡No, ya estoy así de pata, imagínate! Pero, nada, no. Quiero agradecer muchísimo, de verdad. De verdad, fuera de broma, lo que está sucediendo con el Circo Anima es impresionante. Viene desde la Vuelta de Córdoba. Ahora en Tecnópolis es el circo más exitoso. Le guste a quien le guste. Le duela a quien le duela. Pero es así, porque cuando la gente te elige, te elige.